Soy Jimena Latorre y quiero contarte que desde el lunes 19 vamos a estar con el consultorio astrológico abierto y gratuito en vivo los lunes a las 15 horas y los jueves a las 11 de la mañana con Jimena Latorre también desde nuestro canal de YouTube. Te esperamos con tu carta de la suerte. ¡Vamos!